¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra cuarta sesión ordinaria de este Consejo Consultivo Escolar de la Escuela Superior de Economía porque siendo las 13 horas del día 29 de enero con 19 minutos, declaro abiertos los trabajos de este órgano colegiado para la cuarta sesión correspondiente al mes de enero del 2024. Por lo que le cedo la palabra a su secretario, el doctor Gabriel Ángel, para que dé cuenta de el orden del día. Adelante, doctor. Bueno, buenos días a todos. El orden del día está conformado de la siguiente manera. Pase de vista, aprobación del orden del día, toma de protesta de nuestros consejeros, informe de comisiones, informe del Consejo General Consultivo, aprobación del acta sintética de la sesión anterior, informe de distribución de estructura académica 24-2, respecto a la asignación de aulas, de enseñanza en cada uno de los espacios correspondientes por parte del selector académico y la selectora administrativa. Y ocho, informe del director, nueve asuntos generales. Este es el orden del día que lo tenemos. Voy a pasar lista para iniciar. Gracias. No sé si tengan alguna objeción con el orden del día, lo podemos aprobar y paso lista. ¿Hay alguna objeción? No. ¿Están de acuerdo con lo que yo he dicho? ¿Puedo levantar la palabra? Muchísimas gracias. Empiezo con el primer punto, que se va a pasar lista. Manuel Francisco Ortega Hernández. Presente. Gracias. Mario Gabriel Rangel Vález, presente. Marco Antonio López Luna, presente. Gracias. Mónica Nicely Teresa Vásquez, presente. Muchas gracias. Alfonso Hernández Palom, presente. Gracias. María de Cali Mariusz, presente. Gracias. Martín Rangel, presente. Muchas gracias. Álvaro Mendoza Rodríguez, presente. Gracias. Salvador Monroy Saliva, presente. Gracias. Luis Enrique Arroyo Pérez. Rita Amira Romero, presente. Gracias. Francisco Javier Velázquez Arroyo. María Angélica Muñoz Pérez. Presente. Gracias. Julivaldo Rodríguez Ortiz Pérez. Gracias. Eugenio Rodríguez Ortiz Pérez. Gracias. 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 Filiberto Gerardo Gutiérrez Ortiz Pérez. Presente. Muchísimas gracias. Juan Marroquín Cariola. Jennifer Molina de los Santos. Rodríguez Ortiz Pérez Pérez. Rodríguez Pérez 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 Pérez. Juan Marroquín Pérez Pérez Pérez. Presente. Gracias. José Eduardo Rosas López. José Julio Olivares Martínez. Reina Cristina Pérez Pérez. Reina Cristina Pacheco Reyes. Exo Eduardo Palmas Carinas. Jorge Javier Graz Pérez. Oscar Romero Martínez. Juan Alberto Páez Pérez Pérez. María Cristina Pérez. María Carmen Conchal Pérez. Patricia Espejil. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora pasaremos al punto número dos. que es aprobación del orden del día. Ya quedó aprobada entonces. Siguiendo el orden del día pasamos al numeral número tres que es toma de protesta de la nueva consejera o nuevo consejero. Por lo que le pido de favor que se pongan a la pie de sus manos. Si siente su brazo de derechos por favor. Protesta usted cumplir y hacer cumplir la ley orgánica reglamento interno reglamento del consejo general consultivo y todos los demás ordenamientos normativos del instituto prolítico nacional. y desempeñar con honorabilidad y dignidad sus funciones como miembros del consejo técnico consultivo escolar de la escuela superior de economía. Sí, profesor. Si así lo hiciera que el Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Superior de Economía se los reconozca y si no que se los demande. Muchas felicidades y bienvenida a la maestra Jessica. Un aplauso. Así es. Entonces, la maestra Jessica pasa a ser consejera por parte del Departamento de Métodos Cuantitativos. Nuevamente, maestra pasaríamos al punto número cuatro por lo que le comparto el micrófono aquí al secretario para que dé seguimiento al mismo punto. Muchísimas gracias. El punto que sigue se llama es el cuarto informe de comisiones le vamos a pedir a su lectora administrativa Mónica y C.E. Sabás que es el tercer por lo que le responde. No, 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 no. Muy bien. Entonces, le pedimos a Marco Antonio López López su lector de servicios educativos e integración social. Por favor. Gracias. Buenas tardes del pleno del Consejo de la Secretaría 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 de la Comisión de Servicio Social que sesionamos hace unos minutos. En realidad solamente fueron cuatro casos los que sesionamos. Son tres bajas a solicitud del prestador sin reconocimiento de horas y una baja a solicitud del prestatario con reconocimiento de horas. Esto fue por que el chico no pudo asistir constantemente a su servicio social debido a un problema de salud de una familia entonces no pudo asistir el prestatario y el prestatario decidió reconocerle a las horas. Entonces salitemos a la votación. si le pudo asistir de la Comisión de la Comisión de Citación Escolar que nos lo vimos en días pasados se analizaron dos encases que fueron cinco recorzamientos una inscripción cuatro bajas por artículo 57 y dos exámenes a título de suficiencia en la Comisión dictaminó que todos son procedentes entonces pasaremos a la votación secretario para la votación muy bien los que estén de acuerdo con el informe que acaba presentado con todo el presidente subjetor de servicios comunicativos por favor que no tenga muchísimas gracias a vos muchas gracias pasaríamos al punto número cinco para que le des seguimiento secretario muy bien entonces este falta yo de informar si me lo permiten este bueno estamos en el punto cuatro y el tiempo es como parte de la solución académica me gustaría informar algunas cosas que me van a tener los contiendes pero una de ellas tenemos el proyecto de docencia línea que está coordinado por el doctor Salvador Danico Quintero es un proyecto que lleva de avance 47.6% aproximadamente y tenemos ya algunos avances tenemos dos unidades académicas terminadas que es el valor de la capital los responsables o la autoría de esta de esta unidad de aprendizaje es con Hector Patras Carlos y Cristóbal Reyes la segunda unidad es la unidad de aprendizaje no nada es macronomía intermedia está ya la unidad de rodríguez rodríguez también rodríguez de aprendizaje 90% cálculo de aprendizaje económico de avance de 50% estadístico de 80% economía agrícola de 35% de política monetaria de 35% finanzas públicas de 50% sistema financiero monetario de 30% de avance en la construcción de los materiales historia y pensamiento de los hechos económicos en el 15% modelos económicos en el 40% teoría de la competencia perfecta en el 45% formulación y relación de proyectos en el 25% epistemología de las ciencias sociales en el 20% ingreso para economistas en el 45% estado de sociedad en el 60% llevamos el promedio de avance con la idea de experimentar la docencia en línea y donde le hemos puesto mayor énfasis gracias a la coordinación del doctor San José Salvador de Nicogo llevamos de avance en experimentar 7.6% tenemos algunas necesidades que les gustaría comentarles porque necesitamos el apoyo de nuestro señor director en la idea de terminar una de ellas es contar con horas de extensión académica para incentivar el desarrollo de contenidos por parte de profesores autores por 12 meses consecutivos una parte importante de los profesores autores no cuentan con el tiempo completo que están invitando que muchos de ellos no puedan dedicarse plenamente a esta actividad un segundo elemento que necesitamos que se requiere continuar con el proyecto de la ciencia y una segunda etapa que para lograr el desarrollo de las unidades de aprendizaje en el segundo tercero y cuarto periodo es urgente efectivamente que se brinda mayor apoyo a estas personas que están haciendo todo un trabajo profesional para que la carrera esté ofertada para el próximo en los próximos en meses cuando se termine se requiere cursos de capacitación de funciones de profesor de doctor que son importantes para atender o acompañar a estas unidades de aprendizaje y se requiere dotar de equipos de cómputo para los profesores y los actores para que puedan avanzar con mayor ruidez en el desarrollo de sus contenidos en línea estas son las necesidades y este es el nivel de avance que llevamos en este proyecto que está encabezando la asociación de la academia tenemos otro tema que se llama la decreditación en su momento estaba tarde de Martín Rangel y ahora con un cambio que hubo está a manos de la maestra Marta Térez en abril de 2023 se inició el proceso de la acreditación se elaboró en 2023 el informe al Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica de Mara Conace sobre la recopulación realizada en 2017 se aprobó el informe en junio de 2023 ya no lo habían aprobado completamente y de junio a noviembre el año pasado según la información estadística sobre diferentes tópicos la misma se sube a la plataforma de Conace y prácticamente tenemos ya el 90.000% para el mes de diciembre se reciben las primeras observaciones que se están atendiendo sin embargo tenemos un problema todavía fuerte porque desde el mes de abril de 2023 se solicitó que se quiera instrucciones para hacer el contrato con Conace y hasta el medio de diciembre del año anterior los trabajos apenas en la ciencia seguimos hasta este momento paralizados con nuevos criterios para el proceso de reutilización y nos urge no sé que no es responsabilidad de nuestros compañeros pero ahora es de Conace donde estamos paralizados hemos avanzado tenemos todos pero no hemos logrado el famoso contrato y esto nos tiene prácticamente la ruta final pero no podemos terminar entonces este es el asunto de la rehabilitación se ha trabajado demasiado y prácticamente hemos cumplido con todo lo que hacemos es un trabajo de muchos meses para las actividades de académicas para el diseño currículum solamente un foco se realizó un foro de organización de la ciencia económica del 1º al 30 de mayo de 2023 se realizaron 35 medios académicos se realizó el símbolo de la ciencia económica en el pendiente y perspectiva de género para fortalecer nuestros grandes estudios y desde la ciencia económica del 6 de noviembre al 19 de diciembre del año pasado se realizaron 36 eventos en total la asociación académica ha organizado 70 mil eventos académicos desde el 9 de febrero hasta la actualidad también es el producto de ellos en la web de diagnóstico plan 2011 se presentó en dos ocasiones en las academias con líderes profesores y en el primer apartamento se presentó ya la secretaria de la única tarde del maestro Mauricio y Borja Zalanda y actualmente se aprobó en lo general del capítulo 1 al 5 falta verificar puntualmente los cambios realizados por parte de un jefe del departamento además de las conclusiones toda esta actividad nos ha llevado de abril 23 hasta 2024 ha sido un trabajo muy largo por parte de todos los que conforman la parte académica a los peces y lo que habla y estamos en ese nivel de la pena es de la pena es otro lado interesante es que en el marco de los cursos de edición la selección académica ha impulsado un curso de introductor de matemáticas para el curso para el ciclo escolar 20-23-2 con relación de una semana coordinado por el maestro ya un día no es parte de nuestra que es el maestro Alfonso Hernández Carmona también se impulsó el taller Aprender a la Iglesia que es cumplir 20-24-1 una relación de una semana y se ha participado en todo un proceso muy largo en el que hemos estado batallando para tratar de sacar las actividades actualmente lo que se ha reducido en tutorías está a cargo de la licenciada en la Iglesia y la Iglesia Zamora Aguilar por las auditorías debido a que pasamos de la modalidad presencial a la no presencial se están ofreciendo en este momento cuatro cursos de línea de las siguientes materias al tema lineal cálculo para el análisis económico estadística y probabilidad y econometría que va del 8 al 26 de enero lo que se ha quedado de estos cursos que se ocupan prácticamente los estudiantes prefieren en el área de matemáticas por el nivel de complejidad que todos los cursos sean presenciales y por esa razón como muy poca asistencia deberíamos a estos estudiantes son los máximos que pudimos o que pudo la maestra Angélica Zamora Aguilar este impulso y bueno este y actualmente nos encontramos ya terminada nuestra estructura académica 24-2 es parte del punto número del número 7 y bueno desde este momento les pido a todos que me permitan a la maestra Maricardo que es la que nos ayudó a elaborar la estructura académica que permanezca para que nos informe cuáles son los criterios que su momento pueda hablar como calidad simplemente de informarnos y ayudar en el punto número 7 les pido por favor que pueda permanecer para que pueda participar en el punto 7 les pido consejo y consejo por favor si me levantan la mano si están ya que algo con el ministro puede permanecer solo para eso si va a estar la maestra Maricarmen aquí y bueno para que a través del voto aquí del pleno solicito su aprobación para que pueda hacer su intervención para explicar el punto ese es el punto 7 igual este la doctora Maribel va a hacer algunas precisiones para favorecer a la comunidad este pues a través de esta reunión pero sobre todo a cada uno de las consejeras y consejeros de cómo se ha venido trabajando y cuáles son las acciones para que sigan llevando a cabo sus trámites en gestión escolar de igual forma en su momento también estará participando la doctora Erika de la unidad informática porque va a hacer algunas precisiones también de los trabajos que están haciendo y además de las acciones de cómo se van a estar manejando los cañones y la dinámica que vamos a estar pues aprendiendo y así también pues el maestro Isidro para favorecer ahí a precisar también de los trabajos que se están llevando a cabo con el fin de que exista una comunicación efectiva y favorecer a que nuestra comunidad pues este enterada y sobre todo los que nos como representantes consejeras y consejeros pues sepan la dinámica que la vimos trabajando de forma integral entonces solicito este la votación correspondiente para que tengan este la participación de expresión nada más por supuesto para las compañeras y compañeros que acabo de mencionar por lo que le solicito al secretario que pida la votación correspondiente muy bien los que estén de acuerdo que los maestros los compañeros puedan estar aquí presentes muchas gracias bueno aquí termina el punto 4 el informe de comisiones empezamos con el punto 5 que es informe del consejo general consultivo y le pedimos a la maestra de gracias buenas tardes a todos el 22 de diciembre se llevaron a cabo dos sesiones del consejo extraordinario en donde fue la toma de protestas del director general ya de manera oficial y bueno el mismo da un mensaje entonces es un poquito largo pero voy a mencionar de manera muy breve mencionó que se están construyendo tres unidades del instituto politécnico nacional en Palenque en Puebla y en Guanajuato y en su discurso habló de temas que hay que relevar hay que hacer muy relevantes en toda la administración y en todas las escuelas habla de tecnologías emergentes de fortalecer la educación virtual los maestros que tenemos que hacer más publicaciones indexadas tiene que haber una transformación digital del instituto politécnico nacional se deben fortalecer las labores de vinculación con el sector privado se deben de construir y se está trabajando se va a trabajar en su plan de actividades de este premio los laboratorios de investigación con impacto social en cooperativas también tienen proyectos abrigados multidisciplinarios para ayudar sobre todo en fenómenos como el huracán que vivió acapulco el año pasado habla de la gestión y gobernanza hay que planear operar y administrar los recursos del IPN adecuadamente habla de las necesidades de infraestructura para discapacidad que van a empezar por las escuelas imponer todas las rampas para las personas que tienen problemas hay que tratar o hay que ver las plantas de agua residuales ante la escasez de este vital líquido hay que hablar también o él menciona las actitudes formativas en donde todos los docentes y todos tenemos que participar tiene que haber cambios en la parte normativa en las leyes en los reglamentos para la elección de termos dado que muchos ya no cumplen los requisitos entonces tienen que modificar esa parte en la norma habla también de que se debe fomentar el liderazgo deportivo tiene que haber una transformación digital el impulso de becas deportivas los kioscos digitales para trámites que la orquesta sinfónica debe de llegar a todas las escuelas del Instituto Politécnico Nacional y que bueno este año se van a celebrar los 60 años del Jaime Torres Bode entonces pues va a estar de manteles largos se crean o se van a crear programas bilingües multiculturales se van a dar cursos de habilidades blandas programas de formación de líderes Erasmus que es un programa de internacionalización para que los alumnos participen la movilidad curricular y la erradicación de la violencia de género estos son los puntos que entra todo en su discurso de toma de protesta como director general para este trienio posteriormente la tercera sesión ordinaria inmediatamente al término de la extraordinaria inició la ordinaria y bueno se guardó un minuto de silencio con los fallecidos en este caso fue el maestro Héctor Mayamoitia Sergio Viñales Cristina Pacheco que bueno dieron sus aportes importantes al Instituto Politécnico se dio el informe de designación de funcionarios como saben en las en distintas escuelas directores subdirectores y bueno se dio ese ese informe se dio la presentación y aprobación de las sectas sintéticas la situación escolar que hubo varios casos y bueno se fueron aprobados también con dictámenes la comisión de planes y programas también hubo varias propuestas en el nivel medio superior y nivel superior hay carreras nuevas sobre todo de las áreas de ingeniería y bueno también la ESCA Santo Tomás presenta el diseño de algunas materias también se da una comisión de reconocimiento de validez oficial a la Justo Sierra por las carreras técnico en comercio internacional gastronomía y mercadotecnia digital se dio la distinción al mérito politécnico el 19 de diciembre bueno hubo ya los acuerdos se va a utilizar la plataforma digital para que las unidades académicas ya carguen los expedientes en el sistema igual para la presa de las autocárdenas y el maestro doctorado se dio el dictamen de comisión de honor también se aprobaron las comisiones de leyendas para este año las que veremos en los oficios que estarán operando en todo el instituto politécnico nacional se dio la creación e integración del comité de asuntos del decanato Gonzalo Vázquez Vela en donde tendrá un muro de honor y que vamos a estar trabajando en él para cuestionar toda la historia que tiene en este caso Gonzalo Vázquez Vela en el muro de honor también se dio un reconocimiento a una doctora de ingeniería por ser galardonada en las Naciones Unidas por un tema de seguridad alimentaria también dentro de las llegadas contaron con un propio de distintas generías como borrúa grande junto de doctora económica de un adoriz ahora para llevar a todos los afectados por el vacanote también hay conferencias magistrales de networking también hay un premio virtualización digital y bueno también se informó que a partir del primero de febrero se abre el servicio de CENDIs no solo a madres de familia sino también a padres en este caso de trabajadores y en este caso de docentes hubo que antes nada más era el acceso para las madres ahora ya tiene que hacer para los padres de familia que tengan actividades en el instituto y que bueno lo tienen que comunicar en las escuelas porque bueno ya se hacen los registros y solicitudes en este mes de enero y también bueno comentando algo que ya sabíamos que en el diario oficial de la federación ya sale la publicación de las letras de oro del IPN en la Cámara de Senadores eso fue todo lo que se trató en la fase de las clases muchas gracias vamos a revisar el acta sintética de las clases anterior y lo tengo dos revisiones debido a lo que la sabía y la parte presencial a la virtual pues no sé tratando de evitar que tuviera contra que adentro y pruebo las actas sintéticas para que puedan sentir más voy a leer primero la extraordinaria tal como fue elaborada dice así acta sintética extraordinaria del 23 del consejo técnico consultivo escolar en la ciudad de México siendo las 13 horas del día 18 de diciembre del 23 reunimos el auditorio yochino maritano de la escuela superior de economía los integrantes del consejo técnico consultivo escolar de la escuela superior de economía abordados y testigos punto uno lista de asistencia el secretario del consejo técnico consultivo escolar y en representación del maestro Armando Francisco Ortega Hernández pasa lista de asistencia a los presentes y declara esta evaluación posteriormente se solicita en el pleno del consejo la autorización para estar presente sin derecho a voto de las siguientes personas maestro jefe del departamento de innovación educativa Díaz Cuniduciano es consejero con el propósito de presentar los resultados de la encuesta estudiantil en el marco del diseño curricular de la provincia el consejo aprobó su permanencia punto dos a la encuesta de la cura la asistencia académica a cargo del doctor Mario Navián y el maestro Rubén Mancera Linares explicaron el proceso del diseño curricular posteriormente el consejero Díaz Cuniduciano presentó los resultados de la encuesta estudiantil en el marco del diseño curricular 2023 los consejero presentaron los consejeros presentes realizaron preguntas y felicitaron a Díaz Cuniduciano cierre el lab no existe más asuntos que tratar sino de las 15 con 10 horas del año 18 de diciembre de 2023 el secretario del consejo la protección de la ley esa es la la de la nuestra estética de la semáster ¿alguna acusación al respecto? los que estén de acuerdo con el acta pueden levantar la mano para que pase este trimestre gracias voy a leer el acta sintética de la tercera reunión de la 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 la de la de la de la de la 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 de la de la de la la de la 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 de la la de la la pasada de la asistencia a los presentes y declara la asistencia del cobro a partir de lo anterior el presidente de la de la que está en la procesión. Punto 2. Aprobación del orden del día. El premio del consejo aprobó el siguiente orden del día. Pase de vista. Aprobación del orden del día. Informe de comisiones. Informe del Consejo General Constitucional. Aprobación del alta científica del alta anterior. Y asuntos comunes. Punto 3. Informe de comisiones. Subdirección de Servicios Educativos y Intervención Social. Licenciado Omar Martón López Lugo. Responsable de la asociación de Servicios Educativos y Intervención Social. Leyó los informes de sus comisiones a cargo. Misma que fue aprobada por una medicina. Subdirección académica. El doctor Mario Navierda Cribarca. Responsable de la asociación académica. Informó sobre el proceso de rehabilitación del seno curricular. Punto número 4. Informe del Consejo General Constitucional. La licenciada consejera Rita Avila Romero. El señor informe del Consejo Constitucional correspondiente. Punto 5. Aprobación del orden de sintética de la sesión anterior. El secretario del Consejo leyó en la casa sintética de la segunda sesión ordinaria del 29 de noviembre del 23. Que fue aprobada por el primer Consejo. Asimismo, el secretario del Consejo leyó en la casa sintética de la sesión ordinaria del 18 de diciembre del 23. Misma que se ha elaborado, que ya leí, por sugerencia de los consejeros. Punto 6. Asuntos Generales. El Consejo aprobó que el presidente del Consejo debe convocar a la sesión extraordinaria para abordar el tema del comercio informal en la escuela superior de economía. Los subredictores, la doctora Núñez C. Vázquez, el licenciado Marco Antonio López, Luna y el doctor Mario Gabriel Ángel Vargas, deben presentarse un informe de ministerio de actividades ante el pleno del Consejo. Cierra el acta. No existe más asuntos que tratar, sino las 16 horas del día miércoles del 20 de diciembre del 2023. El secretario del Consejo da por terminada la presentación de la reunión con fines y directos legales que tuvieron. Los que están de acuerdo con esta, podemos levantar la mano, si les da con la sugerencia, por favor. ¿Quieres que nos lleva a la mano? Gracias. Voy a pasar a todas las listas de asistencia de hoy con las actas para que lleguen a favor de firmarlas. ¿Sí? Gracias. Con esto hemos concluido el punto 6. Y el punto 7 es informe de la distribución de estructura académica 20-24-2 respecto a la asignación de aulas y de enseñanza en cada uno de los espacios correspondientes por parte de su doctor académico y la señora Núñez C. Bueno, yo le pedía, si ustedes me lo permiten, darle la palabra a Maritana junto con Aguilera. Además, ellos hacen el trabajo que les colocó realizado por nuestro compromiso preciso y, bueno, enteamos, podrán crear una propuesta. Esperemos que esté lo mejor posible, ¿no? Bueno, ya, el día que nos expone. ¿Cómo fue la madre de las preguntas? Hola, buenas tardes a todos. Pues básicamente la estructura está hecha con la colaboración, como ya lo menciona el maestro, la académica, también la civilización administrativa, con el apoyo de la información que nos vengaron de las aulas. Se busca colaboración también con postgrado, que nos proporcionó algunos espacios, principalmente en el turno matutino, donde se requieren más lugares. Es donde nos apoyaron también en la UDI con espacios de laboratorio para poder estar usando, mientras los alumnos están en laboratorio, pueda pasar otro grupo a aula y se ocupen más todos los espacios. ¿Cómo se empieza? Bueno, se hace la distribución por los salones, el edificio B, se empezaron a asignar todos los grupos posibles y, finalmente, lo que fueron los grupos de noveno, que son más reducidos, los de octavo, que son los protocolos, séptimo, se fueron distribuyendo en los espacios que quedaban disponibles en los primeros horarios. Es decir, si, por ejemplo, en el grupo 1, me quedaba un espacio disponible de 7 a 8 de la mañana, lunes, miércoles y viernes, y tenía un proyecto en ese mismo horario, se puso en esa aula. Entonces, se va a hacer un mapa en cada salón, se va a estar publicando lo que son los horarios y qué grupos pertenecen a ese salón para que puedan estar ubicados y no tener sobresaturación de otros espacios. Ya está todo distribuido, ahorita se están haciendo nada más pequeños ajustes que hubiera habido algún cambio que no se tomara en cuenta en horario, pero todos los grupos en el parque ya tienen un espacio asignado para las clases. Y contribuyendo, que ya todos van a tener el cambio, pues no va a haber ningún problema para la presentación. Entonces, gracias también a este posgrado, se les estará avisando qué grupos serán los que llegan, ya más espacios ya los tienen, nada más van a tener la información de qué grupos van a estar llegando en esos espacios que nos proporcionaron. De igual forma, se toma en cuenta que nos proporcionaron información para docentes con alguna necesidad de no poder subir alguna planta. También se estará generando algún oficio de un grupo, nada más que tenga el mismo horario. Por ejemplo, si le tocó al docente que no puede subir en un horario de 7 a 8 de la mañana, lunes y miércoles, nada más se va a buscar un maestro de planta baja que tenga ese mismo horario para hacer solo el cambio entre docentes. Ya no están muriendo todos los grupos. Básicamente eso fue la tarde. No hubo necesidad de tantos espacios adicionales. En la tarde estaban bien los alumnos que nos proporcionaron y los espacios. Pero en la mañana ya quedaron acostados. ¿Los primeros sueños van a quedar otra vez en el B o van a estar en espacios más chicos como puede el problema que se dio en el primer paso? No, se fue por orden. Desde los primeros, que son los grupos más saturados, digamos, los que tienen más alumnos, eso se fue asignando primero todo el edificio B. El B, exactamente. Los que se fueron integrando fueron, por ejemplo, los de noveno, que nada más son dos unidades de aprendizaje, o los protocolos, que es posible que estén a lo mejor en un grupo de primero, pero cuando no te cantes, cuando esté disponible el orden. Pero sí se empezó primero asignando el B, en orden, primero, segundo, tercero, y ya después los grupos que nos quedaban de una sola unidad. Igual los alumnos. ¿Para esta distribución, cuando ya van a los salones profesionales, también ya se les va a dar uso? Están ocupados los seis salones profesionales. En la tarde va a haber uno vacío o algún espacio y se ocuparon muy poco, pero de la mañana está todo ocupado hasta los salones. ¿Alguna otra duda? ¿El salón estaba diciendo que estarán al 100% todos los grupos? Ahorita sí, ya les darán la información respectiva, pero ya los salones van a contar todo un año para no tener esta situación de movilidad entre grupos. Ahorita les van a contar. De eso es otro problema. Ahorita para ese tema va a precisarnos la doctora Erika, que es la de la Unidad Informática, para compartirnos todas las acciones que hay. Perdón, nada más una pregunta. ¿El apodo de los salones nos van a hacer llegar a nosotros o nada más se va a dar ese día y nos van a poner en ese edificio? No, se está haciendo ahorita la discusión. Bueno, vamos a empezar proclamando la discusión para que se les salga ya toda la información, pero en los salones ya está buena la indicación para que se les vaya pegando también el horario. Sí, sí, se está buscando que antes de que empiecen ustedes ya tengan acceso a la información de cómo van a estar los salones, sobre todo por esta situación, de que no va a ser solo un grupo específico, sino que va a haber varios en un mismo salón. Gracias. Otro, otra pregunta. Bueno, les comento, esta estructura fue, salida de laboral, la mala carne, y también la supervisada por Francisco. La otra idea que se tiene es que vamos a pegar todos los salones, los grados, y también vamos a ver los grados y los coquetes a los salones. También esta hojita que nosotros tenemos, que es una sola hojita, los edificios se han enviado a todos los profesores y a todos los estudiantes. Y a la participación, para que por un lugar, cada uno de ustedes lo tenga. Vamos a hacer nosotros un recorrido, que implica hacer un recorrido, que ahora que termine Francisco, deben colocar los rótulos, y nos digan ya está todo armado, tenemos que verificar que efectivamente el salón correspondiente el salón correspondiente en los horarios que se han establecido. Vamos a hacer recorridos, en este recorrido, y vamos a estar, pues, la sugerencia comunica, que es la doctora de la iniciativa, presente, y bueno, si algún consejero nos gustaría acompañarnos, creo que no habría ningún conveniente que nos acompañara para verificar. Bueno, ahí los horarios, yo me adecuo a las necesidades de la iniciativa, en qué horarios, en qué momento se ha recorrido, para hacerlo. No sé si quieras comentar algo. Sí, ahorita nos encontramos en una etapa de ajustes por parte de la selección académica, y vamos a hacer el recorrido conjuntamente para verificar que estén debidamente rotulados los salones y que no haya empanes. Vamos a hacer nosotros, y como dice el maestro, si algún consejero, si quiere sumar a este recorrido, adelante. Bueno, ya vamos a aprovechar la ocasión, ahorita que estamos jefes de departamento, de los compañeros profesores, consejeros de cada departamento, para que haya una extensiva comunicación a sus profesores de que no cambien las nomenclaturas de los grupos, porque eso fue lo que me presentó mucho ruido el semestre pasado. Las nomenclaturas, así como se van a quedar, sí se deben de permanecer, para que no haya cambio ni conclusiones en los grupos. Es una petición muy seria de utilización, porque si no luego todo viene y nos rebota aquí a la gestión escolar con la doctora María. Entonces, le hacemos esa petición a los jefes de departamento y a los compañeros profesores, y también a ustedes, muchachos. Gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, yo quisiera comentar algo, algo súper rápido, con el tema de servicios de cafetería, no sé si sea comúnmente ya explicar, bueno, decir el comentario o en asuntos generales. en asuntos generales, para darle ahorita de lo mismo este punto, ¿sale? ¿Alguien más que quiera intervenir o hacer un comentario, una sugerencia, recomendación para la estructura física de las aulas, enseñanza? Bueno, en mi caso, y yo soy de la doctora conseguiría que son sextos y sextos, he visto, bueno, que somos, la mayoría son grupos muy grandes, son de 30, 30 y tantos alumnos. Entonces, estaban comentando que los de primero vienen de muchos alumnos. No sé qué tanto oigan de alumnos de primero, pero también para checar ese aspecto, porque luego, los alumnos donde estamos nosotros nos llegan a hacer falta bancas, hoy ya estamos muy apretados. La subdirección administrativa con fecha 25 de octubre del 2023 hizo entrega de la regulación de los espacios físicos disponibles con número de butacas a la subdirección académica y con base en eso hicieron la distribución de los grupos. Entonces, trabajamos conjuntamente las tres subdirecciones para que a su vez de acuerdo el número de butacas sea el registro de alumnos cuando más. Parece que vamos a tener butacas de más de cada saludo. Gracias. Yo creo que en este punto sí es importante que, como lo mencionaron, van a hacer un recorrido para escotejar, visualizar la estructura de acuerdo a las aulas de enseñanza. Entonces, como decían hace rato, la subdirectora y el subdirector, sí es importante que, pues, están ustedes siendo invitados, invitadas, sí es importante que den el acompañamiento al recorrido. Recordemos que desde la tercera, la reunión tercera, ordinaria, yo les comenté que es importante que sí pasen ustedes, se coordinen con los subdirectores, sobre todo para visualizar esa realidad de la expresión y hacer las observaciones, comentarios, sugerencias pertinentes. de hecho, si no mal recuerdo, un compañero consejero dijo que, Jorge me parece, pues, que estaban en esa disposición, en ese tenor, porque finalmente quienes están en uso y hacen ese uso de las aulas, pues, son ustedes como alumnas y alumnos. entonces, es bueno la experiencia para que visualicen la operatividad física y el número de butacas. Y como dice su directora, ya están considerando que pues haya más número de butacas que el número de alumnos y alumnos que se va a considerar. Gracias. Bueno, este, para encerrar este punto, si es un poco importante recalcar, esta estructura académica trata de prever muchos de los problemas que tuvimos en la educación en el pasado que se pueden resumir en las siguientes características. Recuerden ustedes que teníamos un estimado de los alumnos y llegaron menos alumnos y se nos había indicado a 300 y tantos alumnos. Esto implica que tuvimos que reducir el número de integrantes en un tamaño de grupo en los segundos para que tuviera grupos y se nos quedaron 200 en abajo. Ese es un tema. Otro tema que nos ocurrió es que se fue el 125 doctor de cambio de carrera y afectó a varios grupos pero parece que fue el 4º o el 5º en ese afecto y le tuvieron que reducir otra vez el número de tamaño. Pero también tenemos otro caso. Bastantes alumnos tuvieron su dictamen y regresaron y eso hace que los grupos los últimos grupos que eran numerosos eran alumnos más y más de dictamen. Entonces pero hicimos de la zona. ¿Por qué? porque venimos de la pandemia y muchos querían ya regresar. Entonces ahí sí por mucho más planeación que pudiésemos tener todas las planeaciones a materia. Habíamos calculado 700, 400 y empiezan a haber estos problemas. Ese es un tema que es bastante fuerte. Otro dato que es importante es que lamentablemente se multiplicaron 10 casos que nos llegaron a la situación tanto de docentes como de alumnos que cambiaron la zona porque ese salón me gusta porque tiene el proyecto y esto generó un enfrentamiento entre docentes pero también desorganizó completamente la estructura. Pero lo hicieron los docentes pero lo hicieron sus estudiantes fue mucho más marcado en Podrado y nos quería prestar en esta ocasión los espacios por un problema de esa naturaleza. Pero bueno son temas que se nos pasaron en el año. Otro tema que también alteró completamente la estructura quiero comentaros que tenemos una planta de profesores en edad avanzada y muchos de ellos tienen el extraño del COVID y se presentó lamentablemente el ciclo escolar que termina. Tenemos muchos profesores empleados en serio muchos algunos de los de los de los y esto impactó porque también hay que pasarnos a diferentes lugares. entonces fueron cambios un montón de cosas que llegaron rápidamente y otros aspectos que se trataron de resolver con una rápida más imposible y en esta ocasión tenemos una matriz que era grande o grande de hoy y ya nos había planeado no tenemos más que decir ahí y estamos cuidando los aspectos más minuciosos sobre todo los profesores con problemas de salud que son ser los problemas de salud no puedes pero como son módulos y cada algo porque no podemos cambiar los módulos solamente unidad de aprendizaje por poder de aprendizaje en cada vez y nos vamos a llegar a los elementos correspondientes esperando los pedidos a ustedes al centro del departamento a los consejeros que nos ayuden que los profesores todos se pongan una necesidad el espacio para que los profesores que tengan problemas ¿no? tenemos casi la mitad de profesores y no tienen una habilidad muy avanzada bueno entonces está aquí terminando el comentario y vamos a continuar si no hay otra otra pregunta por favor consejeros bueno nada más quería preguntar en el caso del doctorado y maestría si también tomaron en cuenta la coordinación allá con los sí el maestro se guardó un rol eso es el que no le da con los 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 se hizo una base de datos en la computadora debido a un problema en ese pasado los vamos a hablar de errores en la asignación de espacios se empalmaron 15 grupos 15 grupos que son ciertos que ocasionó nosotros nos dimos cuenta un día sábado estamos trabajando para recuperar todo recatado sobre el problema por eso el impacto pesado sería fuerte mucho menor a la calidad que tenemos entonces bueno todas esas cosas y otras cosas que nos sirvieron tratamos ahora de resolverlo fue como que en el sitio escolar donde todos los problemas pensaron se enfrentaron hay como desde profesores internos la matricula estudiantes que llegaron de la matricula fue un movimiento bastante bastante pero muchísimas gracias ¿alguien más? si no continuamos con el punto 8 que es el informe del tiempo sí muchas gracias bueno pasando al punto número 8 que es informe de esta administración voy a hacer entrega del informe correspondiente de esta administración del año anterior por lo que le entrego aquí al secretario para que pues esté en acceso a todo este pleno y a la comunidad en general mediante oficio y obviamente que de todas maneras se va a subir a la plataforma correspondiente para que quede el informe de entrega de manera institucional y bueno voy a mencionar algunos de los puntos cruciales con que se ha venido trabajando de forma continua y pues viene fortaleciendo y favoreciendo a la comunidad de la escuela superior de economía en el primer punto que corresponde a todo lo que es la unidad informática les quiero compartir que pues se han hecho y se realizaron gestiones permanentes continuas que favorecieron en este caso con 90 cañones los cuales ya los tenemos hoy nos va a precisar la doctora Erika de la unidad informática cuál va a ser la dinámica para que ustedes sepan la comunidad se entere pero sobre todo para que pues estemos enterados y lo más importante es que sepamos cuál va a ser y cómo se deben de cuidar cómo se deben de operar por la particularidad que tienen y bueno pues que nos que nos dure así como se obtuvieron 90 cañones 230 computadoras de escritorio 120 laptops 4 computadoras Mac y bueno como ustedes saben se ha seguido realizando la gestión de solicitud para la instalación de elevadores también se ha seguido la gestión para la construcción de un edificio nuevo eso es importante porque pues es un trabajo permanente insisto continuo y que ustedes deben de saber que traemos el compromiso y sobre todo la acción que está cristalizando y bueno en el en la cuestión de las materias y el programa el proyecto en línea si pues también eh saben ustedes que se está trabajando yo quiero agradecer también pues obviamente a las maestras los profesores que están trabajando pues con estas comunidades de aprendizaje para llevarlas a la puesta en marcha en línea al maestro Cobo y pues también por su trabajo como decíamos hace un momento pues ya una unidad de aprendizaje nos lo han autorizado teoría del valor y el capital en un momento también el maestro Cobo estará haciendo la expresión correspondiente para precisar en cuestión de movilidad cuatro alumnos visitantes del extranjero si ocho alumnos se enviaron al interior de la república diez alumnos alumnas se trasladaron al extranjero si porque como sabemos es una de las directrices de nuestro director general el doctor Arturo Reyes Sandoval para favorecer a la internacionalización y en ese sentido pues estamos también participando y trabajando para favorecer a que vengan alumnas alumnos de cualquier parte de manera internacional pero también para que nuestros estudiantes nuestros alumnos nuestras alumnas también tengan esa oportunidad de trasladarse pues de manera internacional en gestión escolar como saben se ha automatizado el proceso si las descargas del SAIS si constancias de estudios prescripciones boletas globales las actas de los maestros serán con su firma fiel y así descartar actas de calificaciones en el momento que se desea ¿sí? de descargar más bien entonces todo esto también ha favorecido porque pues todo es digital y esto les facilita las alumnas a los alumnos ahora vamos para las actas ¿sí? que también se puedan descargar automáticamente las profesoras los profesores de manera este digital en titulación también como saben ya entregamos ahora los títulos de manera digital primero iniciamos entregándoles su título a las egresadas y a los egresados de manera presencial no o sea directa les entregamos aquí en este auditorio su título en propia mano pero ahora parte de manera digital entonces pues así vamos a seguir con este trabajo y pues nos vamos a seguir esforzando con gusto con entusiasmo para favorecer a toda nuestra comunidad en cuestión de tutorías se cuentan con 39 tutores ¿sí? se han tutorado a 3.202 estudiantes ofertándose cuatro cursos en línea atendiendo a 35 alumnos adicionales recordemos que bueno se dio el cambio por las cuestiones que sabemos de los trabajos de los sanitarios y nos terminamos o concluimos los exámenes el semestre en línea y en ese sentido comentaba yo con la maestra Marta Angélica con la propia maestra Angélica responsable de tutorías le digo bueno si estamos en línea y tenemos maestras maestros que tienen experiencia pues vamos a favorecer ofertar también esas tutorías a través de línea entonces por eso fue que se dio esa también alternativa porque nuestra obligación me queda claro que es buscar siempre y esta por una de ellas también por la expresión por la naturaleza de la expresión de las consejeras consejeros preocupadas por sus compañeros y compañeras entonces estamos en ese en ese temor en posgrado en posgrado se ha dado la actualización de los contenidos pues de los programas de especialidad maestría en ciencias económicas y doctorados y doctorado en ciencias económicas y es importante mencionarles que ya se está trabajando se está aperturando la aparición de una nueva maestría en desarrollo sustentable y cuidado ambiental entonces pues inicia este proyecto con el maestro Salvador y su equipo de trabajo para que seguramente nos va a llevar a buen corte y bueno se ha realizado la difusión de las convocatorias de los programas de posgrado a través de conferencias cursos de plataformas y las diferentes aplicaciones ¿verdad? este youtube facebook etcétera todo lo que es las páginas de forma institucional la demanda de los programas de maestría doctorado en ciencias económicas especialidades en administración de riesgos financieros se ha duplicado durante el año 2023 entonces pues son trabajos que además de que se tienen que expresar se tienen que reconocer para quienes han hecho posible pues estos buenos resultados en cuestiones se retomaron las actividades de movilidad siendo tres alumnos beneficiados enviados al extranjero en vinculación contamos con dos investigadores del sector académico y científico de la escuela superior de economía con los sectores gubernamentales sociales y empresariales del país se han actualizado los equipos de cómputo de los tres laboratorios iniciando con las actualizaciones del acervo bibliográfico en graduados es importante decirles también que como ustedes saben se llevó a cabo la apertura de la biblioteca al aire libre si de la biblioteca con que contamos se dio ese espacio de apertura al aire libre como saben se han fomentado todo lo que es los deportes las actividades culturales y bueno pues esto precisamente gracias a las directrices el apoyo de nuestro director general doctor Arturo Reyes de los secretarios de nuestros secretarios en el caso de todo lo que es los trabajos de rediseño los trabajos de las materias en línea pues al director Ismael Javier Javier Monter que es el director de educación virtual que depende de la secretaria académica del maestro Mauricio y por caso porque nos han dado respaldo el apoyo además es también uno de los programas y fortalezas el cual nos está dando el acompañamiento el director general así como cada uno de los apoyos no se diga de la parte del secretario de administración por supuesto que todos los apoyos de la red inalámbrica del internet de los equipos de cómputo y de los este cañones pues también se desprenden de la secretaría de administración del maestro Javier Tapia Santoyo pues nos ha venido dando el respaldo el apoyo todo lo que es de la parte de gestión escolar la digitalización y demás aquí está la doctora Maribel que ahorita va a hablar en un momento está el propio subdirector Marco Antonio y agradecerle también al secretario de servicios educativos pues al maestro Marco Antonio Sosa por el acompañamiento el respaldo porque además hemos sido personalmente un servidor ha ido personalmente allá y nos promovió nos apoyó para que se cristalice por ejemplo lo de los títulos personales o los títulos ya digitales las constancias digitales igual entonces hemos ido a la escuela piloto y aquí están los respetados como dijera el presidente Juárez hablan más los hechos que los hechos y lo hacemos con el entusiasmo y el gusto cuando nos gusta nuestro trabajo pues hay resultados entonces para puntualizar porque además nos va a servir para expliquecer si me permiten vamos a iniciar dándole la palabra como empecé en la explicación a la doctora Erika de la unidad informática para que nos precise respecto a cómo se está manejando todo la comunicación y los aparatos de cómputo y los proyectos por favor Hola, buenas tardes a todos primero que nada pues quiero comentarles que tenemos tres proyectos muy importantes en lo que es la unidad informática que es todo lo que es conectividad el proyecto de cable de estructurado que les voy a explicar un poquitito y la parte de distribución de proyectos en cuanto a la parte de conectividad que era una solicitud muy importante por todos los alumnos se han hecho muchas actividades dentro de estas actividades les voy a mencionar las más importantes como primer punto se han reconfigurado todos los los distribuidores de señal que conforman cada uno de los sites que tiene la escuela que son ocho se han reacomodado cada cable para poder identificar los servicios que están conectados a cada uno de ellos lo cual nos brinda la facilidad de poder dar la atención pertinente y que haya menos fallas en el servicio de internet se llevó a cabo lo que fue la rehabilitación de cuatro salas de computa para que estas fueran cableadas incluso se estuvo utilizando cable reutilizado para poder abarcar lo más que se puede en cuanto a cablear la mayoría de los equipos actualmente al menos se cuenta con 25 computadoras cableadas nos hacen falta 5 o 6 por sala pero ya se hicieron las gestiones pertinentes a través de la subdirección administrativa y el departamento de materiales y servicios para que se nos proporcionen esos materiales y tener la conectividad al 100% de las computadoras de esas salas también se rehabilitó o más bien se cablaron todas las computadoras de biblioteca y las que no pudieron tener acceso por medio de cableado se rehabilitaron con tarjetas inalámbricas para que también los alumnos tengan la facilidad de poder utilizarlas y apoyarse para sus actividades académicas para apoyo de actividades académicas y docentes se estuvieron distribuyendo cuatro equipos cuatro laptops por departamento para que esto sea para préstamos tanto de alumnos como de docentes y que puedan estar llevando a cabo sus actividades académicas o para lo que son presentaciones y cosas por el estilo cuando los alumnos no pueden contar con un equipo o estar transportando de forma diaria se distribuyeron 70 equipos de escritorio a docentes para el desarrollo de clases y actividades docentes como lo decían para apoyo de las clases virtuales ellos ya cuentan con equipo también que les va a estar apoyando sus horas que están aquí en la institución para poder estar desarrollando su material se instaló la paquetería en todos los laboratorios laptops que se asignaron y equipos de préstamo y esta paquetería incluye los programas que básicamente son los que solicitan los profesores es office rstudio anaconda stata crete equivirus ibm spss y matemática todo esto tanto para los laboratorios de licenciatura como para los laboratorios de posgrado se habilitaron también 70 rosetas porque había muchos equipos de computador de oficinas en las que pues se contaba con una roseta la cual no podía tener no podían conectar el equipo porque no estaban en buenas condiciones y para que también pudieran tener conectividad los docentes se gestionaron 474 cuentas de correo institucional y se llevaron a cabo también 108 recuperaciones de contraseña para que los alumnos puedan aprovechar al máximo todos los beneficios de la cuenta institucional que nos venda como es correo electrónico y la gestión de su servicio social para los alumnos que están ingresando se solicitó a la empresa de Delmex que llevara a cabo la migración del cableado con el que contaban su conectividad inalámbrica para que se migrara a fibra óptica y actualmente la biblioteca es la más beneficiada ya que me reportan que funcionó perfectamente que hay más cobertura para los chicos que se quedan a hacer sus tareas en la biblioteca en cuanto al servicio de la UDI para apoyar las actividades tanto de préstamo de laboratorios como la asignación de laboratorios para los grupos que no alcanzaban un aula se incrementó el horario y se está trabajando de 7 de la mañana a 9 y media horario corrido esto es básicamente para lo que es la preparación y la conectividad de lo que es la red cableada y finalmente se culminó con la migración del equipo de ruteo principal con lo cual migramos este equipo para tener un ancho de banda que pasó de 1 GB a 10 GB entonces con esto también se espera que la conectividad sea más estable sea más rápida y también puedan desarrollar de mejor manera sus actividades tanto los alumnos como los docentes como bien mencionó el director gracias a las gestiones tanto del propio director su dirección administrativa el departamento de materiales se pudieron recibir 90 proyectores con lo cual tenemos la capacidad para poder reemplazar tanto los que ya no funcionan como los que tienen algún problema con lo cual vamos a poder cubrir en su totalidad la capacidad para tener un proyector por aula incluso aquí incluye tanto posgrado licenciatura posgrado y aulas prefabricadas en cuanto al proyecto de cableado estructurado que se está ahorita trabajando también se están colocando en el edificio B y D una roseta por salón para que además de que puedan aprovechar el proyecto al menos el profesor tenga la capacidad de poderse conectar a internet y pueda mejorar los contenidos que se les está presentando en clase para los proyectores ahorita está detenido hasta que terminen la remodelación de los baños para que no sean dañados por lo que es el polvo y tengan un mejor cuidado y no suben un poquito más una vez que terminen estas remodelaciones comenzamos con la instalación y ya una vez instalados ya no van a ser necesario que estén acudiendo tampoco solicitan material para conectarlo el apoyo que se les va a dar va a ser una capacitación tanto a profesores como alumnos para que aprendan el correcto manejo y que los estén ocupando mediante lo que es el control remoto para que de esta manera también no se tenga daños ni en los cables que van de los conectores al equipo de computo ni para los puertos que se manejan directamente los proyectores y prácticamente las computadoras se recibieron de escritorio estas fueron asignadas y debidamente instaladas en los laboratorios también para que la mente tenga mayor capacidad y los programas que se están solicitando para sus materias puedan ejecutarse de forma correcta las laptops son para como les comenté los departamentos y para préstamo de alumnos así como de algunas actividades administrativas y en cuanto a los equipos de MAC para lo que es la parte de las áreas que llevan a cabo el manejo de diseño entonces con esto prácticamente concluyo lo que se ha hecho desde el periodo de abril de 2023 al día de hoy quedaría pendiente la parte ahorita estamos trabajando con área central lo que es la reconfiguración completa de la red inalámbrica así como todas estas tareas que han sido bastante maratónicas lo diría yo porque se han sido un poquito complicadas ahora vamos a estar trabajando con la red inalámbrica y lo que se busca es tener la mayor cobertura para que puedan desarrollar sus actividades en los mejores términos y sería todo muchas gracias muchas gracias no sé si tienen alguna no sé si tienen alguna pregunta adelante pero la mayoría de las computadoras que están ahí no exacto las computadoras que se entregaron a los departamentos son laptops para que como las de los salones al dejarse ahí los alumnos extraen elementos y finalmente terminan sin funcionar las que se dotaron a los departamentos académicos son laptops para que ellos tengan un control creo que me parece que la solicitan con la credencial del profesor y que a ustedes se les presta ocupan para la clase que necesiten y la regresan de esta manera pues se tiene mayor control del equipo y mayor cuidado y por la parte del correo institucional ahorita en este periodo hubo una actualización de la plataforma que se estaba por ejemplo tenía esa red de comunicación y por ejemplo para el correo institucional ahorita por ejemplo digamos a los alumnos que hacemos uno pero cuando entramos ese número han tenido sobre el el otro de la comunicación si no habíamos solicitado ahorita está más tanto de sin embargo me pregunta de la información a un cual no se debe hacer el correo de la comunicación también en la página institucional incluso siempre al inicio del semestre se colocan los códigos QR para que hagan la solicitud ya sea de correo nuevo o para cambiar los métodos de recuperación entonces una vez que ustedes envían todos los datos que les solicita el formulario en un plazo de dos o tres días abiles se les da respuesta hay el mismo correo personal que ingresan y ya pueden llevar a cabo el cambio de que se va a enseñar o el acceso al mismo correo nada más para necesitar además en la biblioteca también hay asignadas computadoras para préstamos a estudiantes sin laptop y si no me equivoco estos nuevos cañones pues traen los videoproyectores nuevos traen otra dinámica porque ya ahí mismo se va a poder poner directamente la UCB ¿es correcto? se puede poner además hay bocinas ya integradas y ya al estar conectados con sus respectivos cables ya sea HDMI o VGA ya no les será necesario que estén acudiendo a solicitar más material en la UCB la UCB ¿así? la pregunta era que si usaban HDMI o usaban PGA ambos ya no hay que traer un cable aparte para conectarlo No, o sea, se van a conectar con los cables. O sea, la otra vez que si había, no sé, para proteger los cañones, porque luego he escuchado casos donde a un día está y al otro día ya no está. Entonces no sé si le pueden ir en algún día, poner un sistema como de seguridad, no sé. Ya nos apoyó el maestro Isidro con batería, digo, al final de cuentas es, este, cable, acero cable, con candados y todo lo que se puede decir. Finalmente, digo, esto es una estructura de las mismas personas, informaciones también tratamos de, este, pues entrar al pendiente, que tenemos en funcionamiento. Muchas veces incluso nos ha pasado que en los laboratorios nos cambian, hay chicos que entran, nos cambian las teclas, nos quitan el mouse y a pesar de todo eso estamos tratando de ubicarlos, pero son muy hábiles y hoy nos cambian el teclado, mañana nos cambian el mouse, mañana nos cambian el lugar. Y digo, es una tarea que la hacemos constante y que sí ha bajado, este, en el periodo público, pero al final, pues no podemos garantizar al 100% ese tipo de situaciones. Muchas gracias. Adelante, Ana. Sí, la pregunta es, anteriormente teníamos también problemas con el cable, cuando teníamos conectado nuestra laptop, los cables no servían, entonces teníamos que traernos los cables, ¿ese cambiado también se cambió? No se ha cambiado por completo, se están reemplazando los que tienen mayor problema y justo por eso les comentaba que se va a dar la capacitación tanto a los profesores como a los alumnos porque le están los prestando y cuando los regresaban, que los acomodaban al apretarlos, pues dañan el cable, tanto alumnos como profesores sin saberlo, ¿no? Entonces, parte de esta capacitación es irlos enseñando al cuidado, tanto del cableado como de los proyectores, pero en la medida que está posible, con los cables que ya tenemos, ir reemplazando los que no funcionan, ¿no? Para que ya no sean necesarios conectarlos porque le están conectando y desconectando también los baños. Entonces, la idea es que ya lleguen y conecten nada más con la última entrada a la laptop y de ahí desconecten y sea solo la única tarea que tengan que hacer para utilizar el director. Sí, porque muchas veces tenemos que traer ya nuestros padres y el estado de la laptop y el director también, pues es que la forma también detallada también. Sí, hasta que revisemos uno por uno, pues checaremos si realmente tenemos la capacidad de todos y si no, de cualquier forma ya se comenzaron también con la gestión de solicitar más cargos de HDMI para poder tener la capacidad de cumplir todos los salones con cable. Sí, pues no le pongo, ¿no? Bueno, pero nada más aprovechando, la situación de que no sé si se contempla tener esas pizarras, ¿verdad? ¿Qué se deslizan? ¿Pantallas? Pantallas, ¿no? O no aguantar a estudiar. ¿Cómo está la escuela? ¿Sí? ¿No funciona? Porque la mayoría cuando yo cuando yo estoy listando, no están listos, ya ni siquiera los profesores ya ni la bajan. A lo mejor es por falta de saber usarla o no sé si es porque ya no funciona en esa parte de la persona. Bueno, pregunta de las pantallas, sí, no es explicado, si cuentan todos los alumnos conmigo, al momento lo que se acondicionaría es el proyecto y por la calidad que tiene el proyecto, bueno, de alguna manera funcionaría bastante bien y la segunda etapa la tomaremos en cuenta de los comentarios para colocar pantallas, aunque igual en las pantallas y le afecta a todos los alumnos, pero así lo podemos concentrar. Bueno, bueno, porque luego pasa el caso de que bajan la pantalla y luego ya no pueden los profesores conchilan, pero prefieren no bajarlo. Y bien, ¿qué es lo que se puede hacer? Y ya les son como muchas más. ¿Alguna pregunta? Ah, yo iba por elante. El QR que mencionó para la recuperación de nuestros profesores de Correio, ¿cuándo la podemos encontrar para nosotros darle información? En la página principal de la escuela, en lo que es www.s.ipn.mx, en el banner principal. Bueno, de hecho, les digo que se coloca siempre al inicio del semestre porque es cuando todo mundo empieza a reactivar sus correos y tengan rápido acceso hacia sus formularios de solicitudes. ¿Aplica el momento? Para docentes y alumnos. Muchas gracias. Ahora les cedemos la palabra, si me permiten, por favor, al maestro Cobo, si están de acuerdo para que voten si son tan comunes. Gracias. Yo creo que me iba a dar, ¿no? Bueno, agradecer al profesor Manuel todo el apoyo que ha recibido la Unidad de Tecnología Educativa desde abril del 2023 se inició este proyecto que es parte, digamos, de los esfuerzos institucionales desde la Dirección General, que busca integrar un campus politécnico y en esta primera fase siete escuelas han recibido apoyo directamente de la Dirección de Educación Virtual que dirige el maestro Ismael Haidar. Este apoyo ha consistido en que desarrollen unidades de aprendizaje en líneas parte de este proceso de internacionalización que se busca desde la Dirección General ampliar la oferta educativa y esencialmente en el caso de la escuela, como todos conocemos, somos la única escuela de ciencias sociales que no ofrece ninguna opción virtual. Y en esta ocasión la Dirección de Educación Virtual ha puesto a disposición de la escuela todas sus celdas de producción, que es un grupo de especialistas, bueno, ya en su momento supongo que tendremos alguna sesión específica en donde yo les pueda platicar con mayor detalle y en esta primera fase desde abril del 2023 se están realizando, se están llevando a cabo avances en recursos didácticos digitales de 17 unidades de aprendizaje en donde aproximadamente 30 a 35 profesores en equipos o de manera individual están prácticamente desarrollando recursos virtuales. La semana pasada recibimos una buena noticia porque ya tenemos la primera unidad de aprendizaje en línea cuando se terminó en diciembre, pero hay todo un proceso de evaluación técnica pedagógica que ya tenemos el dictamen aprobatorio y estamos en una segunda fase de una evaluación académica. Estas evaluaciones las hacen directamente desde cartaría académica. La primera unidad de aprendizaje, si todo sale bien, es probable que la podamos estar acertando, profesor Manuel, no sé si usted considera, en agosto del 2024, en el semestre 2025-2. Profesores, me confundo 2025-2 y bueno, se tendrán que hacer los ajustes necesarios. Es la primera de 17, también ya contamos, ya se terminó en diciembre también la unidad de aprendizaje de macroeconomía intermedia, un equipo de tres profesores jóvenes que también han avanzado, avanzado muy bien y bueno, ya estamos esperando el dictamen, viene estadística y probabilidad, viene cálculo para el análisis económico, viene fundamentos de micro, digamos, van a empezar un poco a avanzar, a caer con las medias de aprendizaje y bueno, estaríamos tal vez concluyendo esta primera fase para diciembre de este año y con posibilidades de que podamos solicitar una segunda fase y se puedan integrar más docentes y podamos desarrollar la segundo, tercero, cuarto periodo. Este es un proyecto, digamos, a largo plazo y que de alguna manera también corre en paralelo con el rediseño curricular que se está realizando también actualmente. Y bueno, agradecer las gestiones del profesor Manuel porque, por supuesto, los buenos oficios, logramos que la escuela fuera integrada en esta primera fase que ya había arrancado y afortunadamente nos abrieron un espacio y logramos entrar y prácticamente, la Escuela Superior de Economía estaremos ofreciendo algunas unidades de aprendizaje en línea. Hasta Pozalco, es decir, a Pozalco, que también era una escuela que tenía muchas resistencias a la educación en línea, también entró a este proyecto y también ya está ofreciendo, por ejemplo, ellos ya están ofreciendo este semestre sus primeras unidades de aprendizaje en línea y esperemos que nosotros lo podamos hacer en agosto del 2024. Bueno, básicamente es eso. Muchas gracias. Muchas gracias, nuestro Salvador Cobo. Y bueno, entonces, si me permite, vamos a pasar un video muy puntual, pero muy reflexivo y sobre todo con la información que abona a todo lo que se ha sumado. Y bueno, en ese sentido, lo que se ha sumado, pues obviamente que es un trabajo en equipo, ¿verdad? La suma y multiplicación de los esfuerzos de las maestras, los maestros, los funcionarios, los propios subdirectores y los secretarios, ¿verdad? Desde nuestro director general, cada uno de los secretarios, el secretario general, el secretario académico, el secretario de administración y, por supuesto, el secretario también de servicios educativos, así como el secretario de COFA, el maestro Miranda, porque nos han apoyado y, bueno, pues se ha hecho posible cristalizar todos estos estudios. Sí, nos vamos a dejar para verlo. Bueno, le vamos a ceder la palabra ahora a la doctora Maribel para empezar a ir las acciones de segmento de gestión escolar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber aceptado que estuviéramos aquí para compartirles básicamente el año 2023, un año que puede ser marcado por nuestra palabra que fue automatización. Si bien, como escucharon en el informe de la maestra Rita, el director general mencionó una palabra clave, kioscos digitales. Kioscos digitales implica que todo sea digital. Y el maestro Sosa Palacios, pues, se logró la idea de ver qué escuelas podrían ser esas escuelas piloto, que se podrían atrever a ser parte de esa mejora digital. Y, pues, el maestro Maribel tuvo bien a hacerlo, se propuso para que Economía y fuera una de esas escuelas piloto. Y gracias a eso, ahora ustedes pueden descargar inmediatamente sus constancias de estudios, lo que son constancias, la inscripción de becas y la boleta global tarda solamente un día. Y para los alumnos que salen en tiempo y forma, la carrera, la boleta de tres firmas no la tienen ni qué pedir. Les aparece de manera automática en sus sites. Y vamos adelante con otro proyecto más, otro proyecto más, es precisamente las actas. Ahorita solamente tenemos pendiente que el titular de la subdirección académica suba su pie para empezar a ver cómo funcionan ya las actas. Y para que sean más tardes... ¿No sé qué dicen? Bueno, ya. Y para que los maestros empiecen también a hacer la prueba, para que ellos suben su fiel, puedan descargar las actas de manera automática en el momento que ellos quieran. Y eso le beneficia mucho, precisamente, pues, a los maestros de carácter. Y otra parte también muy importante de esto... Que es otra parte que hemos mejorado también, que también, precisamente, gracias al maestro Manuel, junto con el maestro Marco Antonio López Luna, también se sentaron ante DAE para ver qué hacíamos con esta parte de la población que estaba creciendo de manera desmedida, ¿no? ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Entonces, son sugerencias de DAE. De todas estas partes que tenemos, esta parte de escribir del mayor al menor número de avance de la carrera. ¿Por qué? Porque si escribes del mayor al menor promedio, ¿qué es lo que pasa? De manera natural, los semestres más bajos tienen los más altos promedios. ¿Y qué es lo que pasaba? Que los chicos de semestres cortos se comían las materias de los alumnos que iban a noveno, a octavo, y entonces los alumnos de noveno se quedaban nada más con una materia porque no alcanzaban todo. Entonces, este tipo de prácticas que se implementaba, ¿qué es lo que ha hecho que hemos incrementado la cantidad de egresados? Anteriormente los egresados no pasaban de 250. Ahorita tenemos cifras de 300, 340 alumnos egresados. Otra parte también son los grupos únicos, que nos critican pero tienen también una parte buena. El que un alumno veía en un grupo único ha disminuido el índice de aprobación de esos alumnos. Entonces, son este tipo de cosas. Y también para los dictaminados. En ocasiones, este es el punto más importante con los dictaminados. Un dictaminado entraba una semana antes del primer departamental y eso que hacía, que volviera a caer en ese círculo vicioso y ese alumno pues estaba disciplinado a seguir siendo dictaminado toda su vida. Ahora no. Ahora el alumno que cae en situación de desfase, el dictamen se le da para el siguiente semestre. Todo ese semestre descansa. Pero en gestión escolar se le ofrece precisamente que si durante esta trayectoria el alumno se inscribe como alumno regular, tuvimos aproximadamente 200 dictámenes en todo semestre y de esos aproximadamente 60 alumnos ya se van a inscribir como alumnos regulares. Y los que no lograron ser alumnos regulares tampoco se van a ir hasta el final. Se van a inscribir de acuerdo a la situación académica de cada uno de ustedes. Entonces, como ven, las cosas en gestión escolar son cosas que han cambiado, pero se trata de seguirlas automatizando. Porque vamos a miras para que sea un kiosco digital y ese kiosco digital no solamente tenga gestión escolar, le des que tenga el departamento de servicios educativos y el de apoyos educativos y gestión escolar en uno solo y que el alumno ya no necesite de un cero nuevo para que le pueda dar información. Esa es la vida y hasta allá es a donde vamos. Ahora, solamente, pues, un favor, en cuanto estamos iniciando ya este ciclo, en el SAES, si ustedes se sitúan en su lado derecho, aparece la parte de horarios. Ya estando en horarios, se van en la parte izquierda y ahí aparece la ocupabilidad. Deja el clic en donde dice el periodo actual y ahí pueden ver la ocupabilidad de los salones. Toda la ocupabilidad de los salones es un detenido. Es de acto a las materias del proyecto de investigación. Es lo que quiere decir, por favor, no existen los sobrepujos. No hay sobrepujos porque no existe la parte de... Mira, hazme un sobrepujo. Nadie se le entera. Sí se entera. Ahí es, si alguien lleva a meter un sobrepujo, ahí aparece un menos uno, un treinta y uno. Y posiblemente van a haber alguno o dos treinta y unos. Pues les diríamos quiénes son. Son los alumnos que vienen de visita, que vienen del extranjero y que vienen de movilidad. Pero entonces no existen los sobrepujos y pues estamos topados nada más a treinta. Otra parte también buena que está creciendo economía porque también la preocupación de la dirección general era que realmente economía esté gente que quiere economía. Entonces los alumnos que entraron en el semestre pasado eran alumnos que mínimo querían economía en su primera, segunda y tercera opción. Entonces eso ya es un avance bastante grande para nuestra carrera. Pero este semestre tenemos una novedad. Nosotros economía les vamos a buscar a economistas a dónde. A la boca cinco, a la boca doce. ¿Y saben de dónde vienen ahora treinta y cuatro economistas? De boca nueve. Boca nueve es la mejor de las mejores escuelas de físico-matemáticas que estudian economía como primera opción. Entonces yo creo que también hay que voltear a ver las escuelas porque realmente economía tiene el potencial para seguir creciendo. Y pues la última cosa es que pues tenemos el WhatsApp automático que es automático y eso es lo que hay que hacer a veces en la piel. No te va a contestar nadie. No te va a dar soluciones a preguntas específicas. ¿Por qué? Porque tiene yo un menú predeterminado. Pero a veces las preguntas también saben cuál es el problema. La falta de información. A veces preguntamos en un grupo de Facebook. Pues es un grupo de Facebook donde realmente pues todos son anónimos. Entonces si realmente todo lo que lo plasman ahí lo marcaran en nuestra página, pues igual tendrán más respuesta, ¿no? Entonces pues nada más ayúdenos con eso para que luego le pregunten ahí, pregunten en nuestra página. Pues desde nuestra página y ahí sí lo les ponemos. Otra cosa también bien importante que nos dicen es que ustedes podrán manejar toda la información personal de ustedes. Por eso eso es el mayor tesoro que nosotros tenemos. Y es un delito incompartible. Si vienen sus padres, no podemos darles información. No podemos decirles que iban reprobando, si están en la escuela, si están inscritos, si se fueron de baja. Eso es un delito. Por lo tanto nosotros no le podemos dar información a alguien que nos llame por teléfono. Porque no sabemos si es el hermano que le dijo a la mamá, te pasa por él. No podemos dar información por menos del polio institucional. Entonces toda la información de ustedes recuerden que es personal. Y a veces fue una exageración. Pero así es la ley. Entonces es por eso que cuando dices quiero conocer mi situación académica, pues si quieren que me diga que a la ventanilla, ¿vale? ¿Alguna? ¿Alguna de mis compañeros de que no va a llegar a escoger sus profesores? ¿Quieres decir, posiblemente ellos puedan elegir de que quieren hacer otro grupo nuevo? ¿En ese sentido, qué nosotros podemos compartirles a nuestros compañeros que no llegaran a la pregunta? Ok, les comparto esto. Ya tuvimos una reunión en la Secretaría Académica donde el doctor Mario y me preguntaron a mí, ¿cuántos grupos necesitas de recursamiento? Yo puse mi lista de deseos. Manté cinco grupos de cálculo, cinco de utilización, y dije, quiero un grupo extra para recursamientos de primero. Y ellos me dijeron, no te los podemos abrir, a menos que los demuestres con nombre y número de boleta que esos alumnos lo necesitan. Y digo, pero yo cómo voy a saber si te voy a anotar en el semestre. Ah, no, entonces lo que vamos a darles el nombre y número de boleta de los alumnos que tengo inscritos y que necesitan recursar el siguiente semestre. ¿Y qué es lo que nos dijo la Secretaría Académica? No te puedo aperturar un grupo hasta que no exista la demanda real. Por ejemplo, ahorita vamos a tener un problema, que por más que se quiso, lo que es el ADES, no nos quisieron aperturar más grupos de primero. Y ya tengo primero al tope. Ya no tengo lugar. Entonces un alumno que recursó el primero ya no va a haber un. Entonces tiene que hacer ya lo que es el oficio para el maestro Gabriel y que obviamente le da a las gestiones. Pero sí es importante que también se plantea esa situación desde antes, ¿no? Porque nosotros ya conocemos la demanda, pero la ADES no lo entiende así. Ellos lo ven solamente con números. ¿Y qué es lo que van a analizar la ADES? No es que haya un grupo con un profesor. Va a decir, ok, tú quieres un grupo de sistemas dinámicos, primero voy a corroborar que ya no tenga grupo en sistemas dinámicos. Si ya no hay grupo en sistemas dinámicos, entonces sí, ahora procede a la... para que el doctor gestione esa materia. ¿Qué pasa con las preespecialidades? A veces ustedes por no quererse quedarse en preespecialidad, se inscriben en cualquiera. Y luego meten un oficio que quieren una especialidad, por ejemplo, en pobreza. Pero cuando la desrevisa, resulta que los alumnos están inscritos en otra preespecialidad. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia? Que no sea. Pues que no la perdure. Entonces yo creo que todo es... Cualquier grupo es factible de ser abierto, pero ahora Dios nos dijo, siempre y cuando exista la necesidad. Si existe la necesidad y ya no hay grupo, pues obviamente el doctor hará las gestiones para que eso suceda. Otra cosa importante, cuando se apertura un grupo, no es con el maestro que ustedes quieren. Porque nosotros lo vemos tan fácil. Sino que el doctor tiene que estar en la propuesta de quien y la les dice si procede o no procede con ese maestro. Entonces posiblemente ustedes pongan uno, pero cuando el maestro haga la petición le dicen sí, con este no. Tiene que tener estas características porque este ya excede sus horas. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Bueno, solamente una pequeña traducción que sirva de la pena hacer, ¿no? El caso que tenemos para los grupos es que hay grupos que se llenan con el grupo, pero hay grupos que tienen con sistemas dinámicos con ciertos grupos que se llenan, pero hay sistemas dinámicos como otro que no quieren. No me acuerdo de perdurar más grupos hasta que no se llenan todos. No se puede decir. No es bonito. Muchos leyes loca y te ve. Si ustedes ahorita no entran Facebook y compran la respuesta, ¿no? ¿Quiénes son los profesores más valiosos? ¿No? ¿Quién me vende? ¿Quién puede hacer mi tese? ¿En todo el parámetro? Esa es la práctica que tienen sus estudiantes en el proceso de promoción. Para no se caer a la lista, ¿no? Están hombres de todo y quiénes son los que están produciendo este problema. ¿Sí? Pero ese es un tema de no poder abrir grupos en tanto grupos o así. ¿Sí? Están todos los profesores de base que necesitan explicarles. Por favor, gracias. Sí, muchas gracias, doctora Maribel. Y bueno, en ese sentido les quiero compartir que como mencionan las palabras menos se aperturan los grupos hasta que están acotados cualquiera de los que hay en la unidad de aprendizaje y eso pues es esa consideración de área específicamente de estructura académica. ¿Sí? Y se hacen los sistemas correspondientes. ¿Sí? También es importante que, bueno, por eso tenemos nuestras páginas oficiales. para hacer y retomar la información institucional. Eso es muy importante la información institucional desprevenida de nuestras páginas oficiales. Entonces, para hacer la pues ahora así que las solicitudes de de toda la consulta pues son de esas páginas oficiales. Y bueno, con esto cerraría yo este punto del informe y cualquier escenario pues vamos a estar al también este maestro Isidro sí va a comentar aprovechando antes de cerrar el paréntesis este le paso el micrófono al maestro Isidro pero bueno buenas tardes si me escuchan ¿verdad? Sí, bueno nada más aquí informarle sobre los distintos servicios que efectivamente se realizaron durante el 2023 y que seguramente es el último que en su momento voy a comentar ahora en interrogantes pero bueno como saben a lo largo del 2023 se realizaron distintos servicios en términos de mantenimiento o de ampliación de los espacios físicos por ejemplo ya el maestro lo reiteró uno de los servicios que en su momento se inauguró que tuvo que ver con el mantenimiento a las canchas de sus múltiples que se dio en el inicio del semestre 2024 también otro de los servicios que en su momento es posible que algunos se dieron cuenta fue el mantenimiento correctivo que se le dio a la reja perimetral así como también otro de los servicios que se dieron es el caso del área del servicio biológico y odontológico en su momento cuando regresen a hacer uso del servicio espero que no pero bueno si lo requieren se van a dar cuenta que obviamente se ha dado un servicio de mantenimiento de tal forma que obviamente se tengan las condiciones por lo menos necesarias para que seamos atendidos ¿vale? otro de los servicios que al igual se hicieron fue la la ampliación de las aulas prefabricadas frente ahora sí que al edificio de Pozlano también obviamente se tiene ese espacio otro de los espacios que ya también algunos ya se percataron es precisamente la instalación del espacio físico de la nueva cajetería donde estamos esperando que el día jueves de esta semana sea la entrega del servicio total para que posteriormente desde luego ya se pueda ofrecer el servicio de esta área y por último otro de los servicios que por ahí en su momento se van a ejecutar y que por el momento se ha visto interrumpido tiene que ver con el retiro de puertas de los salones sobre todo del edificio B ¿cuál es la razón por la cual no se ha ejecutado este es porque primero obviamente nos falta por ahí parte del material y en segundo lugar precisamente las condiciones que se mantienen en estos edificios no permitieron que se hiciera la instalación de estas nuevas puertas pero lo que si les comento es que en el área de COFA precisamente a finales del mes de diciembre nos hace entrega de 100 puertas de madera entonces al igual obviamente se van a colocar también obviamente lo que se pretende es el servicio de mantenimiento de pintura pero bueno ahorita dadas las condiciones no se pudo aterrizar y por último otro de los servicios que sin duda ha sido también tema de comentarios de muchos y creo que de preocupación que tuvo que ver o tiene que ver con el servicio de mantenimiento a los baños debo comentarles que este es un proyecto de carácter institucional donde varias ciudades académicas fuimos beneficiados con esto y obviamente nuestra escuela pues fue beneficiada por 15 baños es un servicio que posiblemente reitero varios se preguntaban bueno por qué desde el mes de octubre que fue a mediados más o menos no se pudo aterrizar previo a llegar a las bueno a las vacaciones de diciembre ¿no? aquí la razón fueron varias causas una de ellas es que desde la distancia de la dirección de servicios generales por causas ajenas a nuestra unidad académica tuvo que interrumpir el servicio sin embargo ya previo a salir de vacaciones que fue el 22 de diciembre se acerca la empresa para decirnos vamos a continuar con el servicio sin embargo como es un servicio profundo donde algunos posiblemente ya hicieron su recorrida y no será así en ese momento se tuvo que cambiar obviamente todos los accesorios del baño se tuvo que cambiar toda la tubería toda la parte del drenaje de esa área y obviamente también toda la boceta toda la luna esto entonces obviamente el tiempo del periodo vacacional no fue suficiente para poderse concluir razón por la cual obviamente en su momento se sabe se tomó se tomó la decisión que el ciclo escolar se terminara o se concluya a distancia aquí igual reitero otra vez la pregunta que muchos se están formulando porque de repente eso me cuestiona crees que iniciemos el semestre de forma presencial pues debo decirles que sí si ya nos reunimos en su momento con el director la subdirectora administrativa y desde luego con el representante legal y también con la persona que nos está apoyando desde la dirección de servicios generales en una reunión se acordó con este hermano quien se llegó a ese compromiso de que a más tardar que el 3 de febrero se debe entregar el 100% de los servicios de todos los sanitarios si me preguntan cuál es el avance en el edificio B ya solo nos faltan los algunas mamparas que son mínimas y obviamente también nos hacen falta algunos espejos nada más ya hay agua ya hay accesorios a los valles en algunos casos ya hay espejos que hay losetas falta la limpieza profunda también ¿vale? si me preguntan qué es lo que está pasando en el edificio del gobierno acá ya se colocaron algunos accesorios de baile ya se terminó de colocar la loseta ¿qué nos falta? precisamente la parte de las mamparas y la parte de la parte de todo eléctrico pero también me comentan que en esta semana sí o sí se debe de concluir edificio C el edificio C allá lo que nos hace falta solamente es el empastado que también están comentando que en esta semana debe de quedar y nos falta la colocación de normales donde obviamente todavía se ve bueno que está un poquito más lento el servicio tiene que ver con el edificio D en el edificio D lo que hace falta es aterrizar la colocación de la loseta pero también ahorita las personas están trabajando y comentan que a más tarde mañana se concluye porque se tiene un avance del 80% en promedio de la colocación de la loseta y obviamente faltará la parte de mamparas y la parte de pastada entonces esa es la situación que se tiene y reitero otra vez se tiene el compromiso de que a más tardar el día sábado 3 se debe de entregar el servicio al 100% de hecho esto ya lo estamos a la espera de que al día de hoy nos entreguen el edificio B es cierto va a haber muchas observaciones porque ya hicimos el recorrido hay muchos detalles pero creemos que precisamente con el compromiso que se pueda asumir por parte de la empresa el día sábado nos entregue el 100% de este servicio por lo menos de esa área ¿vale? entonces esa es la situación no sé si tengan alguna pregunta ¿preguntas? adelante nuestra cliente voy para subir con la salida de emergencia del Siondex varias veces se vio que ahí en la entregar que se estaba saliendo toda la sociedad ¿no? ¿eso también es el origen maestro? este sí precisamente en el edificio B debo comentarles que sí las aguas negras estaban saliéndose de ese lado debo decirles que aquí hay un problema el problema radica en que desde la parte del C en día al parecer el nivel que tiene sucede que las aguas de ellas se vienen hacia nuestra unidad académica ya se dio el servicio del Sazóndex obviamente no es suficiente estamos obviamente ya iniciando por las gestiones desde la alcantía porque obviamente no es un problema no solo de la parte interior sino de la parte exterior problema que no lo vamos a atender de manera directa nosotros pero efectivamente ya se está atendiendo este maestro no es un problema hoy si eh bueno dos preguntas la primera eh ¿ha tenido algún mantenimiento en la cisterna? ahorita que hay un problema con el agua y como están revisando los baños no sé si podría ser que también no podrían ahí ver una una persona con la cisterna si tiene las este las capacidades porque imagina que ahorita debe estar vacía que aquí no hay baño podría podría tener ahí algún cisterna y número dos este no sé como bueno ¿cuál es la situación con la barda de la parte de atrás que está pegada a la cancha deportiva? porque no sé ahí la o sea es una duda ¿no? si esa barda la tiraron obviamente de actividades deportivas o era de nosotros porque nada más hay una malla entonces pues por ahí este pues por cuestión de seguridad no cualquiera podría entrar caminando por las canchas a la escuela entonces pues protegemos de este lado pero de aquel lado ¿no? no, mira eso es el lado ok y en el caso de las cisternas mira te comento el caso del problema de las casas de lava es un problema que bueno lo sabemos no solo es de la mitad académica es a nivel a nivel región inclusive ya a nivel país sin embargo efectivamente el director en ese momento también obviamente por parte de las subdirectoras nos ha instruido que tenemos que evitar sí o sí que dada la escasez del agua sea el problema por ejemplo de tener que cancelar las clases si nos ocurrió una vez efectivamente porque no estuvo a nuestro alcance poder evitar sin embargo a partir de ese hecho en su momento se estuvo como les diría haciendo la gestión precisamente para que evitáramos este problema y ya se comentó ¿no? que el año se será este que hemos iniciado se va a analizar aún más el problema ¿qué vamos a hacer o qué es lo que se ha hecho? pues obviamente también aquí solicitar se ha solicitado ya el recurso para que evitemos esta situación porque inclusive en su momento la dirección de servicios minerales nos ha señalado esto hay que prever hay que prever de que buscar las formas de cómo nos suministren el material bueno, perdón el servicio de agua ahora si me preguntas en términos de la limpieza hasta ahorita no se ha programado ninguno no se ha programado ninguno así de manera inmediata la idea asegura más bien así va a ser que los próximos meses seguramente en el periodo vacacional del mes de abril que es en la primera semana última de marzo usted me recuerda es ahí donde lo podemos programar lo que sí nos hemos dado cuenta es de fuga de el agua se han estado atendiendo esas situaciones ¿vale? en el caso de la guarda perimetral que está atrás de nuestra unidad académica no está a nuestro alcance el poderle ¿cómo les diré? atenderlo de la unidad académica pero sí la dirección de servicios generales está dando el seguimiento y hasta lo último que yo me trae porque se acercaron personas de que área era de que iban a continuar ¿cuál fue la razón por la cual se detuvo? desconozco a uno ¿vale? pero en su momento pues al igual podemos preguntar a ver qué está sucediendo ¿vale? bueno por último nada más aquí sería un servicio también en algún lado del área de biblioteca se están instalando este no se concluyó el 100% porque el proyecto no lo permitió pero bueno la idea es seguir haciendo la gestión para que se concluya el 100% de ese número ¿vale? pues muchísimas gracias a todos y maestro Manuel maestra Mónica gracias por el tiempo muchas gracias bueno entonces si no hay otro comentario otra puntualización pasaríamos al siguiente punto que es el número ocho nueve que es asuntos generales por lo que le cedo la palabra aquí al secretario asuntos generales consejero gracias lo que iba a comentar bueno una de mis propuestas no no está muy bien una de mis propuestas fue bueno el mejoramiento del servicio de cafetería y así como personal grupal bueno entre todos los consejeros este solamente para comentar que bueno lo estamos llevando a cabo de manera eficiente para cumplir los requerimientos tanto como nosotros bueno de toda la comunidad bueno de la escuela superior o sea llevarlo a cabo para que así como nosotros como ustedes tengan un mejor servicio de cafetería muy bien ¿alguien más? ¿alguien? maestro una buena noticia me comparto los asuntos generales y atendiendo siempre las invitaciones de aquí de nuestro director nuestro Manuel Francisco Ortega Hernández nos dimos en la tarea desde el inicio de la gestión a recuperar levantar y echar poner en marcha nuestro centro de lenguas extranjeras entonces después de que todo este tiempo se dejó morir el CELIS desde antes de la administración del maestro Manuel nosotros nos levantamos nos tocó levantarlo desde cero una labor titánica primero un coordinador que pues no avanzó mucho durante 6 8 meses tuvimos que contratar otro coordinador y al coordinador le dio de nuevos segmentos obtener un registro ya después del registro nos dimos a la tarea de sacar las claves ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ya nos entregaron las claves ya tenemos las claves de cobro ahorita ya estamos en proceso de poder arrancar los cursos sabatinos de CELIS vamos a comenzar desde lo que es el introductorio hasta el básico 4 ya dentro de poco les vamos a dar toda la toda la información ahorita nada más estamos esperando el factor de ajuste porque ya dan el factor de ajuste en el cobro de las cuotas estamos esperando ese factor de ajuste para poder ya difundir toda la acción correspondiente a las inscripciones de CELIS aquí de nuestra unidad académica y esperamos arrancar ahorita ya en el mes de febrero entonces esa ya es una buena noticia una buena labor también gracias a las gestiones del director de nuestra escuela de la dirección de formación de lenguas extranjeras que hemos estado ahí de la mano y pues ya podemos cristalizar la apertura de nuestro centro de idiomas y únicamente va a poder ser los días sábados entre semana no tenemos espacios disponibles pero tiene que ser sábado eso es muchas gracias adelante tengo dos preguntas el curso de CELIS que va a ser para economía solamente van a ser para puros estudiantes o van a ser igual para personas externas a la escuela ¿cuántos grupos deben abrir para empezar estos cursos? se va a dar a conocer un formulario para que se quise una idea hacer un primer registro para los niños se va a dar toda la demanda que vamos a contar cuántos de básico de introductorio cuántos de básico 1 cuántos de básico 2 cuántos de básico 3 y hasta básico 4 en este primer periodo ¿pero no van a ser 500 a un cierto? sí tiene que ser por lo menos 15 por grupo 15 por grupo para poder cubrir los cursos y un máximo de hasta 25, 30 muchas gracias pues si no hay otro punto que tratar en este último punto de asuntos generales damos por terminada por concluida nuestra sesión ordinaria que fue la número 4 y bueno pues agradecerle a todas y a todos su tiempo y la disposición para encontrarnos el día de hoy siendo las 15 horas con 25 minutos del día 29 de enero del 2024 damos por concluido los trabajos de este consejo técnico consultivo escolar de la escuela superior de economía excelente tarde gracias